...del accidente. Pedían justicia ante lo que consideran un nuevo acto de irresponsabilidad por parte de otro chofer de las unidades de transporte conocidas como los chosicanos. ¿Qué pasa? Que el carro, como ha visto el carro que salió, había un carro adelante, retrocede para atrás para irse a correr al otro carro. Ah, para poder burlar al otro carro. Y ahí es cuando tu mamá ha querido cruzar, ¿no? Y ahí la atropella. Ni siquiera ha cruzado, mira, estaba acá. Estaba esperando para poder cruzar. Claro, y ahí la agarraba. Ahí la atropella. A su propio pasajero. A su propio pasajero. Fue a la altura del kilómetro 19 y medio de la carretera central en Chaclacayo, donde se produjo el trágico accidente. Francisca Quispe Callañaupa, de 73 años, murió en el acto. Su sobrina, Delia Valenzuela Callañaupa, resultó herida. El chofer de la unidad habría intentado escapar tras el accidente. Cuando hay pasajeros se escapó, un joven que de pobladores lo han chapado y lo han hecho regresar acá, mire. Entonces, es tan miserable que se escapa, como después de lo que hace, se escapa. Ya en la comisaría de Chaclacayo, el chofer, identificado como Joel Ricardo Guzmán Cristóbal, quien cuenta con 27 infracciones de tránsito en su haber, negó haber estado con pasajeros. La unidad que manejaba, adeuda al SAT más de 10.000 nuevos soles, y la empresa Sarita Colonia, a la que pertenece, 1.107.265 nuevos soles. ¿Qué tal, mi amigo? Mi amigo, mi amigo, avísame atrás, sería algo yo. No hay nada, mi amigo. Yo retrocedo y en eso pongo. Los vecinos de esta zona de la carretera central solicitan la inmediata colocación de un semáforo, así como también de cruceros peatonales. Acá en esta zona no hay control, hay mucho abuso por parte de los chocicanos. La familia de la víctima solo pide justicia. Que haya justicia y lo va a meter a la cárcel, pues. Los pobladores aseguran que continuarán bloqueando las pistas hasta que las autoridades correspondientes hagan caso a sus pedidos. No hay nada, no hay nada.